¡Suscríbete al canal! Y en la tarde me es imposible asistir, pero una felicitación y esperamos que llegue hasta Huachaca. Quiero comentarle que de nueva cuenta el Banco de México rebajó la proyección de crecimiento de nuestro país para este año 2015. Esta rebaja obedece a que existen expectativas de menor crecimiento en Estados Unidos, no en México, sino en Estados Unidos, ya que es nuestro principal socio comercial. Al tiempo que el gasto interno todavía no muestra señales claras de un mayor dinamismo hacia adelante, o sea, no hay billetes para gastar, no estamos creciendo. Los gringos no nos están comprando y esa es más o menos la expectativa. Revisó este lunes a la baja su proyección de crecimiento económico para este año en un rango de 2.0 a 3.0, desde 2.5 a 3.5, que era lo que se había visto hasta antes. La autoridad monetaria informó que la rebaja obedece a que existen expectativas de menor crecimiento en el vecino país del norte, al tiempo que el gasto interno no ha mostrado señales de crecimiento. El Banco de México también rebajó la previsión de crecimiento del PIB, del PIB del PIB de nuestro país, para el año venidero, para el 2016. Un rango de 2.9 a 3.9 por ciento era el previo, era lo que se había pensado, bueno, ahora quedó en 2.5 a 3.5. y publicó dentro de su página del Banco de México la siguiente explicación. Bienvenidos, mi nombre es Joel Virgen y en esta ocasión permítanme hablarles de la última minuta del Banco Central Mexicano de su última reunión de política monetaria. Muy importante por dos factores. Uno, sirve de cohesión a muchos de los argumentos que se han venido manejando en sus distintas publicaciones y las declaraciones de su gobernador y sus subgobernadores en los últimos meses. Esto respecto a la mejor estrategia a seguir ante la normalización de la FED. Segundo factor, se alcanza aparentemente una conclusión, la mayoría apoya que se descarta la idea en un escenario base de adelantarse en su decisión a la Reserva Federal por considerar lo que podría ser más costoso en términos de recuperación económica. Una gran conclusión porque delinea lo que sería el escenario base de nuestro Banco Central. No obstante, no se ata de manos. En la discusión también se encuentran dos elementos adicionales. Uno, todavía se discute el peso relativo que deben tomar los factores externos e internos como motivación de una acción de política monetaria en este caso. Y dos, que no se descarta que aunque ante un episodio que pusiera en riesgo las expectativas de inflación y la misma inflación, podría llamar a una decisión de política monetaria. Así, las cartas y las posibilidades quedan abiertas ante escenarios de riesgo. Una gran conclusión y ante esta simplemente reprendamos nuestro escenario donde Bajico haría su primer alza de 25 puntos base en diciembre, mismo mes en que lo estamos esperando para la Reserva Federal. Esto es todo por mi parte. Solamente quisiera invitarlos a que nos sigan en arroba análisis Banamex. Gracias. Bueno, Estudios Económicos del Banco de México acaba de lanzar esta explicación en cuanto a los puntos primordiales que rigen la política monetaria en nuestro país. El precio del dólar, que es uno de los principales, la inflación acumulada hasta este momento en el mes de abril, no se puede cuantificar mayo porque aún no hemos terminado, y también la expectativa de crecimiento. Estas tres variables en su conjunto muestran lo que puede ser el futuro. El presente en este momento es que el dólar no se encuentra, había llegado a puntos de 16, y en este momento, si mal no recuerdo, se encuentra a 15.55. La expectativa de la inflación ha sido un poco mayor a lo esperado, que es lo que se ha manejado cada mes. Y, por cierto, la expectativa de crecimiento, ya lo escuchó usted, por parte del Banco de México, ha ido reduciéndose en 0.5 puntos porcentuales, lo cual nos pone en una situación de que, de seguir en esta manera, pues en el 2017-2018, podríamos estar de no cambiarse y de no corregirse el rumbo y de no aumentar el consumo con el vecino país del norte, pudiéramos llegar a un estancamiento para el 2017-2018. Vamos a una muy breve pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! Ven con toda tu familia a la Feria Internacional Santa Rita Expogan y conoce la granja interactiva Rodeo, el tradicional Palenque y la exposición ganadera del 15 al 31 de mayo. A la educación y los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. ¡Ven a la feria! ¡Al sur de la ciudad! ¡Bienvenido, amigo! Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al fijo. Pase usted, por favor. ¡Tráeme el lechón inmediatamente! ¡Tráenlo de más! Gracias, he comido como en casa. El cortico, la auténtica comida española en Chihuahua. ¡Pase usted, por favor! El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Ya estamos de regreso. Bueno, y una de las palabras de moda desde hace un par de años es armonización. Y esto se refiere al hecho de que las leyes federales deben de estar acordes, las leyes estatales a las mismas. A este proceso a alguien se le ocurrió que era entrar en armonía, que es algo muy musical. Y de esta manera se han ido armonizando las leyes estatales o las leyes locales del Estado de Chihuahua para que queden en perfecta relación con las leyes federales. Este martes la presidenta del sistema DIF estatal, la señora Bertita Gómez de Duarte, hizo entrega a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Honorable Congreso del Estado, a la diputada Laura Domínguez, la propuesta de armonización entre la ley federal y la ley estatal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que cae en un momento, pues realmente, no sé si sea muy oportuno o muy inoportuno, ya que en este momento, pues es cuando suceden los lamentables hechos del pasado fin de semana en aquí de Cerdán, donde un grupo de niños victiman a un menor. Este es el aporte que como sociedad podemos hacer para enriquecer esta ley, señaló la presidenta del sistema DIF estatal, al indicar que en Chihuahua ya se había trabajado en varios de esos rubros, como es el fortalecimiento y coordinación de las subprocuradurías del sistema DIF estatal. La diputada Laura Domínguez recibió estas propuestas, indicó que serán incluidas en la revisión pertinente de la ley estatal y de esta manera que quede acorde con la ley general que fuera aprobada por el Congreso de la Unión apenas en diciembre del 2014. Finalmente externó su felicitación, admiración y respeto a la presidenta del sistema DIF estatal por su ejemplar, apasionada e incansable defensa de la niñez y su labor por la plena dignidad física, psicológica y familiar de los grupos desvalidos, así como por su interés y participación en materia de la ley estatal de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entre las propuestas presentadas el día de hoy está la creación de una secretaría ejecutiva que debe tener poder convocante, dependiente de la Secretaría de Gobernación como órgano desconcentrado, que se encargue de administrar la información que genere el sistema de información para que de ahí puedan tomarse decisiones en el plan estatal de protección a la niñez. Esta figura aún no existe, pero esta figura una vez creada coordinaría también la implementación del programa estatal y de esta manera se va a nutrir el sistema nacional que la ley prevé, lo que dará indicadores de lo que pueden ser las áreas de oportunidad en el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes. Estuvieron presentes dentro de este evento secretarios estatales, así como delegados federales, integrantes de autoridades educativas como el rector de la UASH, nuestro amigo el máster en ciencias Jesús Enrique C. Añez Sáenz, el director general del colegio de bachilleres, estuvo también el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, José Luis Armendariz González, con la representación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la magistrada Adela Jiménez Carrasco, estuvo el delegado de Gobernación Federal, Javier Sánchez Rocha, el representante del presidente municipal, el director de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, Héctor Fernando Villarreal, y la presidenta del sistema municipal, la señora Aidea Armendariz de Garfio, para que se diera lo que es la importancia de esta ley para los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo el país y por supuesto en el estado de Chihuahua. Bueno, el pasado domingo 17 de mayo se celebró el Día Internacional de la Vigilia, este Día Internacional de la Vigilia, perdónenme, me brinqué un espacio, bueno, el pasado viernes se efectuó la reunión mensual del Consejo Consultivo de Vialidad del municipio de Chihuahua, esta reunión presidida por el licenciado Jesús Murillo, estuvo representados los principales actores del municipio de Chihuahua, como marca el artículo 27, estaban los principales asociaciones civiles, las cámaras y los colegios, para tratar el tema, el tema de la vialidad dentro del municipio de Chihuahua, algo que se ha convertido en algo realmente complejo, ya que algunas de las cuestiones sobre materia de vialidad deben de concurrir no sólo la autoridad vial, sino también obras públicas del municipio, educación vial, autoridades dentro de este evento, y se presentó como el informe del mes de abril las siguientes gráficas. Usted puede ver el comparativo de accidentes que tuvo un gran repunte en el 2011, para ver que en el 2015, pues vamos por debajo de ese pico que existiera, pero vamos por arriba de lo que fue el 2014. En este punto vemos las infracciones por estado de ebriedad que van a la baja, sustancialmente van a la baja. Se cree que es debido a las fuertes sanciones que se aplican a aquellas personas que conducen automotores en estado de ebriedad. Y también en el índice de fallecimientos, esto es hasta el mes de abril, le repito, porque el mes de mayo aún no ha concluido, en el mes de abril, en el 2015, esta es la situación en cuanto a fallecimientos. A pesar de que ha habido accidentes muy aparatosos, en la mayoría de los casos no ha habido víctimas fatales y las infracciones también se encuentran hasta este momento a la baja. Los conductores de México, de Chihuahua, cada vez son más conscientes de que deben de respetar la ley, deben de conducir de una manera prudente y esto sin duda se refleja en la cantidad de infracciones que se recaudan día tras día. Ahora sí, déjeme comentarle, me había adelantado un paso, que el domingo 17 de mayo se celebró el Día Internacional de la Vigilia, que representa un movimiento comunitario en el cual se combate la discriminación en contra de personas que padecen o viven con el virus de inmunodeficiencia humana, o el SIDA. Este movimiento inició con una marcha silenciosa que partió del Parque Lerdo, finalizó en la Plaza del Ángel, posteriormente se encendieron veladoras en honor a las personas que han fallecido por causa de esta enfermedad y se lanzaron globos de colores hasta el cielo. La licenciada Crisel García Hernández, responsable estatal del programa de VIH, informó que esta vigilia se convoca por noveno año consecutivo en la ciudad, por lo que 250 personas se reunieron para la actividad y conmemorar a las personas que perdieron la vida por esta enfermedad o las que actualmente viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Así también se busca eliminar los estigmas de la discriminación y la ignorancia. Este evento se organizó en coordinación con instituciones gubernamentales estatales, federales, privadas, así como asociaciones civiles que buscan todos los años realizar este evento el tercer domingo de mayo, sumándose de esta forma a nuestra ciudad y nuestro estado a los 115 países que hacen este evento. En Ciudad Juárez este evento se ha llevado a cabo desde hace ya más de 20 años, 23 años, en conjunto con instituciones de la vecina ciudad del Paso, Texas. La Secretaría de Salud participó a través de COECIDA en esta celebración, la cual cabe señalar, es uno de los movimientos más antiguos que se realizan desde el año 1983 en prácticamente todo el mundo, para crear conciencia en materia de prevención, de aceptación, pero sobre todo lograr la igualdad y la equidad en aquellas personas que padecen estas enfermedades. Y por cierto, la Secretaría de Salud envió un comunicado para que ahora que se incrementan, se han incrementado las temperaturas, se han alejado los nublados y estamos prácticamente en la antesala del verano. Ante las altas temperaturas que se presentan siempre en nuestro estado, la Secretaría de Salud recomienda a la población en general evitar exponerse al sol durante lapsos prolongados. El Coordinador Estatal de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, Juan Carlos Toledo, explicó que se debe tener especial cuidado en no exponerse de manera directa a los rayos del sol, ya que se pueden presentar signos de insolación y quemadura solar cutánea. En esta última, aunque los síntomas son, y uno los conoce, son temporales, como el enroquecimiento de la piel, el daño cutáneo con frecuencia es permanente, ya que ocasiona serios problemas a lo largo plazo, como el cáncer de piel. Con el fin de prevenir estos síntomas, subrayó la importancia de utilizar bloqueador solar, el cual, para que sea absorbido adecuadamente por la piel, debe aplicarse por lo menos media hora antes de que usted vaya a la exposición al sol. Posteriormente debe ser reaplicado después de dos a cuatro horas cada vez que se ha removido porque usted está sudando o porque se mete a la alberca. Al implementar una crema protectora solar se debe elegir el factor de protección solar dependiendo del tiempo que tarde una persona durante la exposición a los rayos solares. Acción que debe ser consultada por un especialista médico. Además, durante esta temporada de calor es recomendable que usted utilice sombrillas, ropa ligera de colores claros o sombrero que nos proporcionen ayuda y evitemos de esta manera la sobreexposición al sol. También es importante que se consuma de manera frecuente líquidos y tomar suero, ya sea vida suero oral o de aquel que a usted le guste más. Las actividades deportivas será recomendable realizarlas preferentemente en las primeras horas del día y cubrir ventanas que reciban directamente la luz solar colocando cortinas o persianas pues disminuyen hasta un 80% el calor dentro de casa. En caso de sufrir quemaduras solares se aconseja que tome usted una ducha fría o un baño colocar pedazos de tela fría y húmeda sobre la quemadura evite el uso de productos que contengan mesocaína, lidocaína o petróleo como vaselina si se presentan ampollas los vendajes secos pueden ayudar a prevenir la infección si la piel no presenta ampollas se puede aplicar una crema humectante para aliviar la molestia las cremas de cortisona pueden ayudar a reducir la inflamación y debe usted usar principalmente ropa de algodón. Vamos a una muy breve pausa y regresamos soy Edgar Peinado toda la información al medio Vamos todos a la feria ¡Vamos! Ven con toda tu familia a la Feria Internacional Santa Rita Expoga y conoce la granja interactiva Rodeo el tradicional Palenque y la exposición ganadera del 15 al 31 de mayo el Teatro del Pueblo y los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada ven a la feria al sur de la ciudad ¡Bienvenido amigo! Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua Amigo comparte tus acontecimientos en tiempo real promociones y mucho más Amigo te conecta conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes Amigo crece invita a tus contactos a unirse al grupo pasa la voz y participa somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios depende de todos alcanzar su máximo potencial en esta etapa inicial tu participación es importante dinos que te interesa gracias por formar parte en el Teatro del Pueblo este viernes 22 de mayo no te pierdas a Intocable y en el Palenque Edith Márquez los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada ven a la feria al sur de la ciudad en Colegio Bruselas contamos con maestros altamente capacitados con más de 10 años de experiencia educativa ofrecemos un sistema educativo basado en principios y rescate de valores buscamos darle a tus pequeños la mejor educación y enseñanzas en distintas áreas y disciplinas estamos ubicados en la calle Laguna de Pastores número 1 San Felipe quinta etapa Colegio Bruselas sembrando valores que trascienden en el Teatro del Pueblo de Feria Internacional Santa Rita Exfogán este miércoles 20 de mayo no te pierdas a Los Rieleros y Polo Urias me está doliendo los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada ven a la feria al sur de la ciudad buenas tardes caballero bienvenido a su restaurante El Cortijo pase usted por favor tráeme el lechón inmediatamente tráeme lo demás Gracias he comido como en casa El Cortijo la auténtica comida española en Chihuahua suscríbete Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 El pueblo y los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. Bienvenido, amigo. Estás conectado a la mayor comunidad de amigos en Chihuahua. Amigo, comparte tus acontecimientos en tiempo real, promociones y mucho más. Amigo te conecta. Conoce las actualizaciones del grupo y de sus integrantes. Amigo crece. Invita a tus contactos a unirse al grupo. Pasa la voz y participa. Somos un grupo que permite a todos los jóvenes del estado de Chihuahua estar comunicados. Está diseñado para que todos publiquen y aporten sus ideas al grupo. Amigo es un grupo administrado por sus propios usuarios. Depende de todos alcanzar su máximo potencial. En esta etapa inicial, tu participación es importante. Dinos que te interesa. Gracias por formar parte. ¡Vamos todos a la feria! ¡Vamos! En el Teatro del Pueblo, este viernes 22 de mayo, no te pierdas a Intocable. Y en el Palenque, Edith Márquez. Los juegos mecánicos son gratis con tu boleto de entrada. Ven a la feria. Al sur de la ciudad. Ya estamos de regreso y agradecemos la presencia en nuestro estudio. Yo sé que está llena de ocupaciones en este cierre de campaña de la candidata Tania Matilde Aguilar Gil. Qué rápido. Que se encuentra aquí con nosotros por segunda ocasión. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Por la segunda invitación. ¿Cómo le fue en el debate? ¿Qué dice? ¿Que andaba en un foro? En un foro, sí. Estuvimos ahí compartiendo ideas con el grupo promotor de los derechos de la ciudadana. ¿Y le fue bien? Sí. Fui la mejor. ¡Ay! ¡Chocan! Oye, este, ¿cómo va esta campaña? Pues vamos bien. ¿A qué le podemos decir bien? Ay, me asustaste. ¿A qué le podemos decir bien? Hay una diferencia cuando empezamos. La gente está un poco desmotivada o mucho desmotivada. Ahora, al haber transcurrido 40 días de campaña, la gente ya está informada que el 7 de junio hay elecciones, que nos recorrieron un mes, ya no es en julio, ahora es en junio, y me dio mucho gusto. ¿Por qué hacer hincapié en que se recorrió en junio? ¿Hay mucha gente que todavía cree que va a votar en julio? Sí, hay mucha gente que cree que es en julio. ¿Por qué oído a todos los candidatos que dicen, no, 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 es que ahora vamos a votar en junio? ¿El 7 de junio? Pues sí, hay mucha ciudadanía, la ciudadanía no está 100% informada de que nos recorrieron, el INE recorrió los tiempos y que ahora nos toca en junio, y pues por costumbre, antes votábamos en julio, ahora votamos en julio. Pero lo que... ¿Ya rebasaste tus topes de campaña? ¿Mos topes de qué? ¿De campaña? ¿De gastos? Ah, no, bueno, fuera. No hay recursos suficientes, pero eso nunca ha sido un impedimento, al contrario. ¿De verdad? De verdad. ¿Cuántas carteleras tienes? Sí, creo que es como 8. Ah, bueno, yo dije, me iba a decir como 2. No, no, sí tengo algunas. Bueno, pero lo que comentaba yo es que sí hay una diferencia, me dio mucho gusto la semana pasada toparme a la señora Silvia del traccionamiento Quintas Quijote, donde ella me comentó, mire, yo estoy informándome, ya estoy cansada de... ¿Qué puede decir nombre? Todo bien. Ya estoy cansada del PRI, de que no cumplan, y lo que estoy haciendo, lo voy a ser honesta, no he tomado una decisión, y lo que estoy haciendo es conocer cuáles son las propuestas que traen todos los candidatos para ahora sí votar y votar diferente. Es cierto que estás haciendo publicidad los jueves, viernes y sábado en los santos, que te vas y ahí andas con un shot y todo, ¿no? No, 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 salgo. Ahí vi un video. ¿En serio? Sí. A ver, enséñemelo. No, pues no lo traigo, se me olvidó traérmelo. Se me veía divertida, ¿no? Sí, sí, todos, todos se veían muy contentos. No, no, no. Yo dije, ¿cómo no me invitan a estos actos de campaña, hombre? No acostumbro salir mucho, lo único que sí es que fui a... La juventud nada más es una, ¿eh? Y se acaba. Ya se me está acabando. No creo. No, pues no sé, hay otras cosas que hacer, luego eso quita mucho tiempo, y al día siguiente ya no puedo. Pero es un voto. Bien. Pues sí, pero hay formas de conseguir votos de formas más sanas, ¿no? No sé, para mí el beber no es insano, ¿eh? Cuando lo haces con... Tengo mi derecho al esparcimiento. Lucho por él. Cuando lo haces con exceso, todos los equipos son malos. Ah, bueno, sí, sí, hasta comer sano y correr y enfermar, y todo es malo. Si tú te pones a correr 20 kilómetros todos los días, tú también es malo. Oye, a ver, ¿y cuál es tu propuesta de campaña? Ahora, ya cambió, la primera vez que veniste traías así como una idea muy difusa. Pero ahora ya me imagino que después de visitar a la gente ya dices, ah, la gente quiere esto. Pues es la misma... Yo digo que no traemos propuestas en el Partido del Trabajo. En el Partido del Trabajo tenemos un plan de trabajo con acciones responsables. Que no se ha modificado en nada. Lo que yo le comento a la gente es que las propuestas se las lleva el viento y las acciones son las que permanecer. Para firmar eso no hay ningún problema. Nosotros siempre hemos cumplido y siempre hemos actuado en pro del bienestar común. Entonces, es algo que yo comento con la gente. En el Partido del Trabajo, desde que éramos y somos Comité de Defensa Popular, hace más de 30 años, hemos y seguimos luchando por el... ¿Tú ni desquilan el primero de mayo? ¿Cómo no? Ahí sí me... ¿Me rebujas de esto? No, pero déjame el teto. Lo voy a decir. Las propuestas son basadas en gestión. Esta gestión la hacemos todos los años, independientemente de haya elección o no haya elección. Y la hacemos para la gente que se acerca a nosotros. Por eso es importante para Tania Aguilar y para el Partido del Trabajo tener un enlace en cada colonia para poder saber en específico cuáles son las necesidades de cada una de las colonias. Que la gente de esa colonia trabajemos en equipo con ella y podamos bajar recursos y programas para poder apoyar a la ciudadanía de Chihuahua. Plan de trabajo. ¿Cuál es el primer punto del plan de trabajo? Porque ya esbozaste algo, pero así para que quede claro. El primer punto, bueno, son tres acciones específicas, los nueve candidatos las tenemos. Es capacitación para un mejor trabajo, que esto será a través de programas federales, que con la personalidad como diputados vamos a bajar estos programas para el municipio o para el Estado en general. ¿Y por qué la diputada del PT que hay ahorita no ha bajado nada de eso? Sí, sí ha bajado. Bueno, aquí el punto es que, como yo les comento, la parte del trabajo lo hace la ciudadanía, somos un equipo, y la otra parte la hace el político. Ellos tienen el trabajo de reunirse. ¿Y cuál es la parte que les toca al político? Porque nunca vemos cuál es la parte del político. Pues bajar recursos, bajar los programas. Sí, al final de cuentas, ellos hacen un excelente trabajo, como es el caso de la diputada Lili Aguilar, que bajó más en estos... Pariente tuya. Exactamente, es mi hermana, mucho orgullo. No, yo no dije nada, nomás dije pariente tuya. Bueno, ¿cuál es el segundo punto? El primero es bajar recursos. El segundo... La capacitación, ¿qué damos? La primera es capacitación para un mejor trabajo, que es a través de programas. La segunda es a través de recursos, gestionar recursos en proyectos específicos. Tenemos la capacidad o la virtud como diputados de poder etiquetar en específico recursos y que el dinero se vaya específicamente a ese proyecto, que uno le pone nombre y apellido y así se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y así se tiene que cumplir, no se va... Tenemos la garantía de que no se va a ir a ningún otro lugar. Entonces, a través de esa actividad, escuelas con aire y calentón, mejorar el equipamiento de las escuelas en este sentido, por el clima extremo que tenemos en Chihuahua y tallas más alumbradas. Evidentemente, en los recorridos que hemos hecho, pues nos hemos topado que todavía hay muchas colonias que no tienen los servicios básicos, como es agua y drenaje. Entonces, por eso yo comento... Y por esa razón no se pueden pavimentar. Exactamente. Por eso yo comento a la gente con la que saludo todos los días, pues que tenemos estas tres acciones específicas, pero que necesitamos enlaces en las colonias, porque cada colonia, aunque vivimos en Chihuahua, cada colonia tiene sus necesidades diferentes y muy específicas. Entonces, necesitamos saber cuáles son esas necesidades para poder actuar a razón de ellas. Ahora, yo me enteré que tu fuerte, tu fuerte en realidad es el urbanismo, de alguna manera, y que pudieras apoyar más dentro, porque la ciudad de Chihuahua es un desmadre en materia de urbanismo. Cada presidente municipal que llega le pone lo que él cree que se necesita o lo que él le da. Bueno, pues, existe una institución aquí en Chihuahua, que es el Instituto Municipal de Planeación, que fue en origen creada para que no sucediera esto, para que tuviéramos en Chihuahua una planeación a largo plazo, donde quien dirigía o debería dirigir esta institución, que es descentralizada, o sea, que no depende al 100% del municipio. Al 98% no. Pues sí, ya, digamos que tuvo un retroceso. Pero, este, era la dirección, o la iba a comandar durante cinco años, y iba a ser a través de una terna ciudadana. Ya no es así, este, pero, pues, la institución permanece y ha hecho hasta donde le ha sido posible. Tibios esfuerzos en algunos sentidos. Exactamente. Bueno, por ejemplo, ahora que tocas ese tema, y creo que hoy escuché la declaración del actual diputado federal por el Distrito Octavo, donde comenta que San Guillermo y Punto Oriente son asentamientos irregulares. Esa es una mentira, no son asentamientos irregulares. ¿Qué Punto Oriente no es un fraccionamiento? Es un fraccionamiento, exactamente, que fue construido por una constructora y que está, fue autorizado por el Instituto, por el INPLAN, a través de un plan parcial, y que forma parte del plan parcial de Tabalao. Pero creo que ni siquiera está en el municipio de Chihuahua, ¿no? San Guillermo está en Aquiles, Cerdán, y Punto Oriente una parte está en Chihuahua y otra parte está en Aquiles, Cerdán. ¿O sea que unas casas son más baratas y unas son más baratas? Pues no, porque todas las, yo creo que la gente no sabe que viven en Aquiles, Cerdán. Aquí el punto es que tenemos esa área de oportunidad, porque Chihuahua es considerada por Cedesol una zona metropolitana. ¿Qué quiere decir esto? Que por la colindancia que tenemos con Aldama y Aquiles, Cerdán, podemos acceder a un fondo que es el fondo metropolitano. Actualmente existe este fondo, desgraciadamente los esfuerzos no se van para atender la zona de atención primaria. ¿En qué consiste? ¿Nos mandan dinero? Sí. ¿Y a quién se lo entregan? ¿Al municipio de Aldama, de San Guillermo, de Aquiles? Existe un fondo formado por los tres municipios, donde los tres municipios tienen el mismo peso y estas personas creo que sesionan tres veces al año y al principio de… ¿Aquí o en México? No, aquí en Chihuahua. Sí, en Chihuahua. Es representación de los tres municipios y está dirigido también, o digamos ahí quien los… ¿Cordina? Coordina, exactamente. Es la Secretaría de Comunicaciones y… no, Obras Públicas, perdón, del Estado. También participa la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado. Y lo que hacen es que cada municipio en esta organización presenta los proyectos que consideran urgentes para el beneficio de la zona conurbada, que digamos es la franja o el límite territorial que tiene entre los límites de los municipios, que digamos en este tema en específico pues es San Guillermo y Punta Oriente. Entonces lo que yo te iba a comentar es que en este lugar no han hecho los esfuerzos para atender a esta zona, sino los han usado para pavimentación en zonas que no son específicamente de la zona conurbada. Entonces yo creo que ahí existe la oportunidad a través de… porque este fondo viene el recurso a través de la Cámara de Diputados que también tiene una comisión de zonas metropolitanas o desarrollo metropolitano. Y como legisladora, ¿qué harías? Ya te favoreció el voto popular, ya estás en la Cámara y te topas con tus conocimientos de urbanismo, con el fondo metropolitano y cómo favorecer a la ciudad de Chihuahua, al área metropolitana de la ciudad de Chihuahua. ¿Qué harías? Pues impulsaría y apoyaría a los municipios de Aquiles, Verdán y Aldama para que tuvieran proyectos en específico en la zona conurbada, como es el caso de San Guillermo, como… y también invitaría al municipio de Chihuahua para que invirtiera en estas zonas, que es el caso de la colonia Valle Chihuahua, que es una colonia de granjas que también está olvidada, no tiene los servicios básicos, de Punta Oriente igual, para que tuvieran, pues, digamos, si ya fueron beneficiados o si ya el municipio autorizó estos fraccionamientos, pues debe de dotarlos de todos los servicios, entre ellos la seguridad pública, que es muy importante para la zona que… la gente que evita allá, perdón. Entonces, yo exhortaría a los municipios para que a través de este fondo hicieran programas de atención específica en la zona, en la zona conurbana. Oye, pues a mí se me hace muy interesante todo lo que has dicho hoy y espero que hayamos decidido lo suficientemente claros para el público que nos escuchó, ¿no? Ojalá así sea, a veces cantinfleó mucho, pero esperemos… ¿Ves qué característica del legislador? Oye, si quieres mandarle un mensaje a la gente antes de que nos retiremos. Sí, comentarles que este 7 de junio son las elecciones para diputados federales, comentarles que es muy importante que utilicen la herramienta del voto como una herramienta para manifestarse, para decir en qué están a favor, en qué están en contra. Recuerden que el saludo a un artista, la despensa que les puedan ofrecer o el dinero que les puedan ofrecer, dura corto tiempo, máximo un mes, pero el resultado de su voto dura mínimo tres años. Entonces hay que estar informados y hay que votar por las acciones de los partidos, por las acciones de los candidatos. Muchas gracias. Voten por el respeto. Muchas gracias. Yo me despido. Recuerden que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Y nos vemos mañana a la una de la tarde. ¡Gracias!